La política es un terreno natural para la mujer, por eso necesitamos una ley de cuotas. Porque yo siento que ya no podemos seguir esperando porque hay temas que a nosotras nos tocan y nos preocupan. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar representadas. Necesitamos una ley de cuotas. Necesitamos más mujeres en el Parlamento. Por eso defiendo una ley de cuotas, que se aplique por una vez y que termine con las barreras de entradas para que más mujeres tomen decisiones importantes. Las mujeres somos el 52% del país y solo tenemos un 13,9% de representación en el Parlamento. Necesitamos cuotas ahora. De las 49 naciones más desarrolladas del planeta, Chile se ubica en el número 46 en materia de empoderamiento de la mujer. Es necesaria una ley de cuotas ya. Porque después de muchos años de pensar que no era necesaria y que bastaba con nuestras propias cualidades, he constatado en carne propia y viendo experiencias ajenas, de que efectivamente necesitamos impulsar una ley de cuotas para nuestras mujeres. Chile es un país diverso, pero está gobernado principalmente por hombres, blancos, en edad madura, católicos y heterosexuales. Comencemos por cambiar lo primero, incorporar más mujeres en la toma de decisiones públicas. Porque la mayoría de los dirigentes sociales de campamentos son mujeres, necesitamos una ley de cuotas para resolver efectivamente los problemas sociales. Necesitamos una ley que permita emparejar la cancha, ya sea incentivos económicos, cuotas u otro mecanismo que permita en nuestro sistema electoral generar un cambio real. Desde pequeño me crié en un ambiente igualitario hacia la mujer, pero también he experimentado que en nuestra sociedad existe una fuerte discriminación hacia ella. Necesitamos urgente una ley de cuotas. Sobre todo la política consiste en poner reglas que garanticen ciertos derechos. Uno de ellos es el derecho a la participación política de la mujer y ese debe garantizarse e incentivarse y fomentarse por la ley de cuotas. Necesitamos una ley de cuotas porque Chile y su democracia necesitan a las mujeres. Es cierto que las cuotas no resuelven todos los problemas de nuestra democracia, pero lo que sí hacen es ayudar a que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones. Las cuotas no atentan en contra de los méritos de nadie, nos permiten competir. Las mujeres tenemos derecho a construir el futuro de este país, por eso necesitamos una ley de cuotas ahora. Solo un 13% de los parlamentarios de Chile son mujeres. Apenas superamos a Paraguay, Panamá, Brasil y Guatemala en participación de mujeres en política. Llegó la hora de que discutamos en serio una ley de cuotas si queremos tener una democracia sana. ¿Por qué me parece importante una ley de cuotas en la política? Porque más mujeres podrían ingresar al Parlamento, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Luego tendríamos una mejor representación, tal vez, de los intereses de la mujer. Se podría entender de mejor forma qué rol cumple ella y se podrían, por lo tanto, defender leyes que a nosotras nos interesan. El Congreso chileno es demasiado homogéneo. No está representada la diversidad de Chile y la primera diferencia que falta son las mujeres. Por eso necesitamos una ley de cuotas. Chile tiene muy pocas mujeres en cargos de representación popular, un promedio de un 14%. Esto tiene que corregirse rápidamente y no puede dejarse en manos de la inercia histórica ni del optimismo de género. Por tanto, hay que impulsar rápida y eficazmente una ley de cuotas. Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Necesitamos cambiar la política. Necesitamos más mujeres. Necesitamos ley de cuotas. En principio no nos gustan las leyes de cuotas. Me parece que las cosas deben fluir de manera más libre. Pero cuando los números indican que en Chile el 80% de los candidatos a un cargo de elección popular son hombres y el 20% mujeres, el obligar a los partidos, el obligar a las instituciones a poner un número mínimo de mujeres, lo que sencillamente va a ser, aunque sea por un tiempo, reforzar y trabajar el músculo para buscar más mujeres. Como mujer estoy convencida que la única manera que tengamos más representatividad y estemos más presentes es a través de una ley de cuotas. Porque los problemas se deben ver con más de un enfoque. Porque Chile necesita ser más democrático. Hoy es necesario que más mujeres participen en política. Necesitamos un instrumento legal porque hoy nuestro país tiene la más baja participación de mujeres electas en cargo de representación popular. Comunidad Mujer aspira a la paridad en la representación política. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos de elegir y ser electos. Para ello, el mecanismo más eficiente es la ley de cuotas, que nos permitirá una presencia equilibrada de hombres y mujeres en cargos de elección popular. Apoyemos una ley de cuotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!